Bienvenidos a Telecienciario, el mundo de hoy y de la mañana por la mañana os traemos las noticias de ciencia con más vlogs. La actualidad científica de la semana sin filtros, ni cortes, ni recortes. Porque la ciencia es cultura. Pues dame el 21% ¿no? Javi que estamos grabando, joder, que no te pongas joder. Vale pues comenzamos con el top científico de la semana. Por cierto, me debes dinero Santi. Lo tienes en Panamá. Se recrea un nuevo estado de la materia. Más de 40 años después de su predicción teórica, se consigue crear lo que se conoce como el líquido de spin cuántico. Un nuevo estado en el que al parecer los electrones, hasta ahora partículas indivisibles, se rompen. Pues ese tuvo que ser el Subnorris. Es el único capaz de romper un electrón y capaz de, bueno, borrar la papelera de reciclaje, dividir entre ceros, llegar al infinito dos veces. Subnorris este no es malo. Pues no Santi. Fueron científicos de la Universidad de Cambridge y del Oak Ridge National Laboratory de Tennessee que han conseguido observar por primera vez lo que se conoce como fermiones de mayorana, que podría tener además aplicaciones como, por ejemplo, en computación cuántica. Oye, pensándolo bien, ¿tú crees que Subnorris sería capaz de formar gobierno con Pedro Sánchez? La energía solar sale a flote. El Reino Unido construye la mayor planta flotante de Europa y pretende almacenar 6,3 megavatios y colocarse primera en energía solar. Muy típico de los ingleses, proponer algo que no tienen. ¿Pero por qué dices eso, Santi? ¿Tú sabes que cada año proponen la Miss Reino Unido? Bueno, el caso es que se trata de una instalación de 23.000 placas solares flotantes en un embalse cerca de Londres. ¿Podríamos ir a hundirla? Vamos con la armada invencible esa. ¿Pero tú sabes cómo acabó eso? Bueno, pero bueno, nosotros también tenemos las más grandes de Europa. ¿Las qué? ¿Las rotondas? Bueno... El caso es que España, líder en Europa hace cinco años, pasa a ser de los peores países en desarrollo sostenible y además también en proyectos de energía solar. Vaya, parece que nos estamos quedando a la sombra. Bueno, pues conectamos con nuestro enviado especial en las Islas Británicas. Hola, Alberto. Saludos, Central. Nos encontramos un día más en esta localización de los alrededores de Londres, lo que el equipo empezamos a llamar los Alre de Londres. Hoy hace un día muy bueno porque no hay aparato eléctrico, solo llueve. El único aparato eléctrico protagonista es el conjunto de los paneles solares que ya están dispuestos para convertir la energía de los rayos del sol en los impulsos eléctricos. ¿Y cuáles son las sensaciones ahí a pie de noticia, Alberto? Los nervios están a flor de piel, Javier. Se percibe una gran crispación entre los periodistas de todo el mundo, puesto que llevamos acampados aquí un año y seis días, a la espera de la llegada del primer fotón procedente del sol, estimada para las 13.45 de este mediodía, una hora más en la perínsula central. No pierdas la paciencia, compañeros, siempre hay un rayo de esperanza. Se ha estrenado la película de Altamira. Antonio Banderas se dobla a sí mismo, otra vez. La película relata lo que descubrió el arqueólogo amateur Marcelino Sanz y María, su hija de ocho años, en Cantabria en 1879, una de las obras prehistóricas más importantes, las pinturas de Altamira. Podríamos ver un tráiler del tráiler. ¿Qué es eso? Un tráiler fractal, ¿sabes? ¡Aventudio! ¡Ya basta! ¡Hostia, no! ¡Odio tu cueva! ¡Ojalá no la hubiera encontrado! Vaya, parece que hay tensiones en la familia. Lo que se dice hacer un froylan. Hasta aquí el Telecienciario, la semana que viene, más noticias. Pero no más ciencia porque es imposible. Esta es la última.